Esa mujer no hace cotizar, a ella le gusta andar montada Sin efectivo y sin montura, tú no te la puedes dar Que morena que está dura, con su caminar sensual Estoy al borde de la locura, y ella como si nada Esa morena se cotiza, a ella le gusta andar montada Sin efectivo y sin montura, tú no te la puedes dar Que morena que está dura, con su caminar sensual Estoy al borde de la locura, y ella como si nada Esa morena cualquiera se le revela Está bien parada sin tener tu esa esvela Vete conmigo que a mí me sobra la lana Déjame hallarte un polvo de ese que me sana Te voy a robar, por eso me dicen gato Hasta lo que no tengo, contigo yo lo gato Porque morena, a todo el mundo yo le debo Por eso no me importa, contigo yo me quedo Conmigo te vas, claro Te voy a robar, sí Duro te voy a dar, tú está clara Te voy a asfixiar Moreno, esa morena se cotiza A ella le gusta andar montada Cuando ella ven, cuando ella ven Ella un poco, pero qué trajes Esa morena se cotiza A ella le gusta andar montada Sin efectivo y sin montura Tú no te la puedes dar Que morena que está dura Con su caminar sensual Estoy al borde de la locura Y ella como si nada Esa morena si está buena, conmigo se trupea Me gusta como se menea Por ella yo hago que suba la marea Pa' que tú veas Y bueno que perrea Si no tiene una jipeta, no te la da Si no tiene un avión, no te la da Si no tiene una casa, no te la da No te la da, no te la da Si le enseño una estrella, ella me lo enseña Si le enseño mi plaza, vamos pa' mi casa Me pide un millón, búscalo en el coltón Me convertí en ladrón y le robé el corazón A ella le gustan los molletos, que te me monta Como no tenía el pie, el pantalón pega Que tenga la moda y que tenga empagada Y que se lo haga bien, o si no la va a marcar Echa pa' acá, que te voy a machucar Desde que me monte, te voy a buscar Doy por usted, porque usted es la que está Cuando te des, tú me vas a respetar Yo sé que tú quieres manga conmigo Y por terapia yo no clasifico Me tiene loco y se arete en el ombligo Te doy la noche entera hasta las cinco y pico Cotiza, a ella le gusta anda montar Esa morena se cotiza Cotiza, tú no te la puedes dar Esa morena se cotiza Tú no te la puedes dar Esa morena se cotiza Los mini mini, jaja Haciendo vaina diferente Como tú lo ves Tú sabes que lo que manito son ese re Eso se escucha Los mini mini El Sanders, el de la doble S Ceci De Nihua Pariens De Mistake Ve Tú te vas conmigo Ya MGRV En tu esa vaina Ve El combo de los pilongones Ña, né Ña, Ña, Ña ¡Estúbido! Pa' que usted lo ponga esa paeta Ña, Ña, Ña Ña, Ña 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 Ña